Hidalgo Noticias MX presenta Hay un negocio ilícito en el tráfico de las personas. Esto que hablaba Marcel de las cajas de trailer. A lo mejor voy a cometer una indiscreción. Pero el informe que nos dieron hoy es que se detuvo una caja más de la misma empresa con letreros de la tienda Soriana. Con alrededor de 150 migrantes. Aparentemente era mercancía para Soriana. Ya la misma empresa presentó denuncia. Porque era una simulación, un camuflaje para trasladar a migrantes. Y la preocupación mayor es que vaya a haber una desgracia, que es lo que no queremos, para nada. Es lo que estamos evitando. No queremos que se repitan los hechos terribles de Tamaulipas con relación a migrantes. Todo esto es lo que debe de tomarse en cuenta, no verlo a la ligera, de manera maniquea, de si está bien o está mal. Sino tener todos los elementos. Por eso qué bien que aunque nos tardemos haya información. Y que ustedes pregunten sobre todas las dudas por el derecho que tienen de ejercer su noble oficio de periodistas. Entonces, y Marcelo que nos ayude, que nos esté informando junto con el equipo sobre este asunto.